No me estoy muriendo, ¿no? No, Leo Estoy sacando una bocha de vida Ah, pega, rica la BF Ah, es verdad que sí, la BF repete, no tengo ni runas No, no tengo runas Buee Pega, amigo Acá lo mío es así, soy más nivel 2 porque si no, no va a seguir escogiendo, bro Alguien que entra en el beat Alguien que entra en el beat Que yo tengo que jugar Para poder soltar más shit Se va a morir, meca Por mi culpa, ma, ma, friend O quizá la voy a matar Subiste mi fe recién, pero eso no me sirve Esa puta viene rapadrinada Por la puta de zona que piensa que es buena Pero para mí no hace nada Solo tira poderes de mierda Con la azul la tiene preparada Yo suelto mientras tanto la W Me ve con la amarilla y queda re-stuneada Hijo de puta lo clavo todo todo letal Como quiero en el track Ya no puedo parar Juego con cualquier campeón Y saben que entro a la cancha Y los voy a matar Si después de todo Lo puedo sacar a los vegas del lodo Hago lo que quiero Yo clavo todo lo combo Lo hago todo gordo Hago todo bien cuando estoy yo a bordo Hijo de puta me quedo sin aire Ando metido por baire Saben que puedo dominarlo todo Soy el genio de freestyler Y ellos piensan que me pueden ganar Ninguno viene pa' sonar letal Estoy metido con todos mis brothers Ellos solo me quieren copiar Cuando los fumo yo me elevo Subo niveles Y ellos tratan de copiar Me espero saber que no pueden más nene Si después de todo estamos matando a los fake Subiendo la rima llega hasta el 100 Nosotros haciendo esta mierda como queremos Se suena bien Estoy metido Esa MF me está rompiendo mucho la bola El Marco no puede farmear Pero quizá no es culpa mía ahora Sino de Tiene mucho poke Estos pipitos pa' mi no son rope Hago todo como quiero Suelto todos los tempos Gano por deporte No pueden sacarme la base cuando estoy metido Y ellos saben que hablarme pa' mi es un río Hago todo lo que quiero con estos flows gigantes Que tengo desde que yo soy un crío Si los miro yo me río Si los miro yo me río Hago todo como quiero Mientras Tom Don Me los fumo con todos los míos Estoy con el eco Estoy con el Woz Estoy con el Marco Buena mi voz Malo su fallo Malo su chance Tratar de poder sonar en beatbox Ninguno puede sonar tan bien Fumo 8 o 5 Me fumo 6 Estoy despierto de las 2 a las 10 Hago esta mierda Repito otra vez Suelto las coplas las mismas a veces Porque esta mierda y la pena no me despedece No padece Y parece que lo mismo me apenace Todo el tiempo siempre Pero eso no es así Eso no es así Casi Que pueden ganarme Si estos tipos cuando tienen que rapearlos Es demasiado fácil Alguno que entre al beat Y que tenga ganas de rapear Que la partida tengo que seguir Si no la voy a remanquear No te cuesta